Bueno, y el primer punto que queremos detallar con nuestra teleaudiencia tiene que ver con las tasas de interés de los préstamos. Señor, señor, si usted está queriendo hacer, está pensando realizar alguna gestión de préstamo bancario en alguna entidad del sistema regulado por el Banco Central del Paraguay, entonces es conveniente que preste atención entonces a la siguiente información que vamos a compartir con ustedes. Es que el Banco Central del Paraguay vio a conocer en el transcurso de esta jornada los nuevos límites de tasas usurarias. ¿Cuáles son los topes? ¿Hasta qué tasa de interés pueden cobrarme los bancos y las financieras en el momento de gestionar mi crédito? Y esta información dice que al mes de diciembre el límite de tasas será de 33,9%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que solamente hasta esa tasa el banco o la financiera me va a poder cobrar la tasa de interés para cualquier rubro de crédito que esté solicitando, ya sea préstamo de consumo, préstamo para la vivienda, préstamo comerciales, producción y en distintas áreas. Entonces, esta información es súper importante y hay que mencionar que este límite es un mínimo realmente histórico dentro del sistema bancario nacional, porque desde que tengamos datos históricos, esto es la tasa más baja que tenemos, 33,9% para el mes de diciembre. Preparamos justamente un cuadrito para poder explicarles y mostrarles a nuestra teleaudiencia de cómo vino el avance de la tasa de interés a través del tiempo y desde cuándo se nota esta reducción, porque esto ya viene de manera sostenida desde el año 2015, cuando entra en vigencia una ley que topea la tasa de interés de las tarjetas de crédito. Acá podemos fijarnos, las barritas de color lila es la que corresponde al límite tope de tasa del sistema financiero. ¿Qué quiere decir eso? A partir de este tope, las tasas son consideradas usurarias. Las tasas que son consideradas usurarias uno puede denunciar ante las entidades de regulación porque están castigadas, están penadas por ley. Las barritas que son moradas corresponden al límite de la tarjeta de crédito. Entonces tenemos dos variables que vamos a analizar. Ustedes pueden fijarse desde la audiencia, desde el año 2014, la tasa límite de los bancos es financiera del 57%, quiere decir que en esa época, 2014, la tasa de interés de un préstamo podía costarme 57% reduciendo la tasa de interés anual. Luego sucede que vemos que va reduciéndose a partir de este periodo. En el año 2015, cuando entra en vigencia la ley 5476 barra 2015, topea la tasa de interés de las tarjetas de crédito. La polémica, la ley que hasta ahora todavía sigue discutiéndose sobre el topeo a la tarjeta de crédito. ¿Qué hace esta ley? Esta ley dice, no, las tarjetas en ese tiempo, antes de esta regulación, estaban por encima del 50% de interés anual. Debido a estos abusos que se cometieron en algunas entidades bancarias, entonces el Congreso dijo, vamos a poner mano en esto. Entonces salió esta ley que topeó hasta tres veces la tasa pasiva de los ahorros. En ese tiempo la tasa de los ahorros estaba aproximadamente 4,9%, cerca del 5%, que multiplicado por 3 es 14,87%. Eso en el año 2015, de la tasa de interés de las tarjetas. Esto directamente influye en la tasa general de los demás productos, porque la tarjeta de crédito es parte también de los productos que ofrecen las entidades. Al reducirse el costo de interés, el costo de la tarjeta de crédito, entonces baja también el techo para los demás productos, y eso es bueno, porque también eso nos beneficia a los consumidores. Año 2016, podemos ver entonces que el techo para el sistema financiero de las tasas de interés ya bajó a 42,44%, mientras que el techo para las tarjetas de crédito bajó al 19%. En el año 2017, ya vemos que la tasa límite del sistema financiero bajó al 40%, la tarjeta de crédito al 17%, subió un poco en esos dos años, 2016 y 2017, pero vuelve a bajar en el 2018. El tope para el sistema financiero general de todos los productos, 38%, para tarjeta de crédito baja al 13,85%. En el 2019, el año pasado, la tasa global límite 37,54%, mientras que la tasa para tarjeta de crédito, el límite tope fue del 14%. Este año, 2020, además de toda la reducción ya histórica que viene mostrándose con este tope, este año recordarán también que el gobierno acompañó con algunas medidas de flexibilización, entre ellas la reducción de la tasa de política monetaria, para incentivar la reducción de las tasas de interés. Esto influyó, obviamente, esto se nota en el límite de la tarjeta de crédito que está en un mínimo histórico. 10,79% la tasa tope para tarjetas de crédito en bancos y financieras. Y 33% el límite general. ¿Qué quiere decir eso? Que actualmente la tarjeta de crédito es el producto financiero probablemente más barato que tenemos actualmente en el mercado. Y bueno, esto ha beneficiado bastante porque ha reducido la tasa general también para los demás productos financieros. Esto ha beneficiado a los préstamos de desarrollo, préstamos de consumo, préstamos comerciales y demás. Pero también hay que tener cuidado porque además de las tasas de interés también están las comisiones. Entonces, en el momento que vamos a gestionar nuestro crédito, también tenemos que tener ojo a las comisiones porque están las comisiones administrativas, las nuevas comisiones que se están incorporando, como la de seguro por desempleo, seguro de vida, entre otros. Entonces, la tasa finalmente es un poco más alta de lo que indica justamente la tasa tope del Banco Central.